En el mundo No ha nacido Nadie con más poderío Que esta lola de Jerez Que en su carita morena Lleva lágrimas y penas El secreto de una pena Y el secreto de un querer Pero con mi poderío Me olvido de mi tristeza Y levanto la cabeza Y doy al mundo alegría Y cuando levanto el brazo Y suena fuerte el aplauso Se me alegra Se me alegra La lola Soy como el llave al volar Que cuando Más pena tengo En vez de llorar por dentro Muevo mi sola rea Lola Me dicen la gente Lola No te vayas todavía Tienes que seguir bailando Para alegrarnos la mía Y la lola Y la lola La lola La lola Aquí seguirá bailando Y su banda coleando Aunque me fuera cantando De repente De repente Vida mía Vida mía Y la lola La lola La lola Rafa Y la lola Y la lola ¡Gracias! Si tú lo quieres, amiga mía, te lo regaló. Pero no creas que el superhombre te pasa y me anuncia asco. Es muy atractivo y encantador y como amante casi el mejor. Pero no intentes de sujetarlo a tu corazón. Si tú lo quieres, amiga mía, yo te lo regaló. Pero no admito devoluciones. Una vez esté probado, es atractivo todo un señor. Y como amante casi el mejor. Pero no intentes de sujetarlo a tu corazón. Te engañarás a cada vuelta que te dé. De ser infiel y a cada casa mandará. Un ramo de rosa con una tarjeta que él mismo habrá filmado. Y te dará excusa cuando llegue tarde y llegue cansado. Te engañarás a cada vuelta que te dé. De ser infiel y en cada cama contará. Es la misma historia que está enamorado y no quiere perderte. Y hará de tu vida lo que se le antoje. Tú, como yo, serás un juguete. Si tú lo quieres, amiguita mía, yo te lo regaló. Pero no admito devoluciones. Una vez esté probado, es muy atractivo todo un señor. Y como amante casi el mejor. Pero no intentes de sujetarlo a tu corazón. Te engañarás a cada vuelta que te dé. De ser infiel y a cada casa mandará. Un ramo de rosa, un ramo de rosa con una tarjeta que él mismo habrá filmado. Te dará excusa cuando llegue tarde y llegue cansado. Te engañarás a cada vuelta que te dé. De ser infiel y en cada cama contará. Esta misma historia que está enamorado y no quiere perderte. Y hará de tu vida lo que se le plazca. Tú, como yo, serás un juguete. Si tú lo quieres, amiga mía, yo te lo regalo. ¡Papá! 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 ¡ ¡Ay, de clave, ley, de rosa! ¡Ay, de clave, ley, de rosa! ¡Ay, ay, ay, niña! ¡Ay, cuando te lo pongas! ¡Ay, de clave, ley, de rosa! ¡Ay, cuando te lo pongas! ¡Ay, de clave, ley, de rosa! 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 ¡Que los labios te devoran y comparte las sepas de tu vino! ¡Mas como de perderte tengo miedo! ¡No hondo en la barraña de tu enredo! ¡Y codurgo con ruedas de molino! ¡Ay, de clave, ley, de rosa! ¡Ay, de clave! ¡Que nuestro amor se convirtió en rutina! Demacia Ya sé que nada puede detenerte Recoge tu equipaje Y mucha suerte Quizá cuando regrese No me encuentre ¡No! Ella no es mejor que yo No Se equivoca corazón No Es quizá Un poco más joven, más hermosa Pero esto es poca cosa Si piensas que todo esto yo te diga Ella no es mejor que yo Ella no es mejor que yo Pero eso, eso, eso es poca cosa Piensa que todo eso yo te diga Y mucho más No Ella no es mejor que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!